Ministro, ¿va a haber alguna presencia policial en la marcha que va a ser hoy el vecindario del Marconi? Obviamente, es una marcha que anuncia también la posibilidad de determinadas medidas que se verá hasta donde llega. El Ministerio y la Policía respetan el libre derecho a la expresión en determinadas condiciones. Si esas condiciones se violentan, bueno, la Policía va a estar presente. Ayer hubo un incidente en Cerro Norte cuando efectivos policiales detuvieron a alguien que había rapiñado a una señora. Y lo agredieron, a los efectivos los agredieron. Si los efectivos policiales dejan de cumplir su papel porque los van a agredir personas que cooperan con los delincuentes, bueno, ¿en qué termina el país? Gracias.